fanáticos desertores ilusionados y decepcionados los rosarinos nos cuentan cómo dónde y con quién van a ver el mundial rusia 2018 contame porque ustedes probablemente estén trabajando durante el horario del primer partido del mundial vamos a poner el primer partido para no crear expectativa si no sé si yo personalmente no sé si el primero pero durante el segundo y tercer partido seguro que onda cuando cuando venga el mundial vas a abrir te vas a esconder te vas a traer un tele pequeño no tengo ni idea todavía vamos con los goritos rusos si son gorritos rusos típicos para el frío no sé si me favorece mucho chicos y eso que vos sos medio malo entonces no me debe quedar tan mal no sé el partido te vas a quedar a verlo acá lo voy a ver en otro lado pero vamos a estar dependientes del partido después me deja el número de teléfono por la romina promis en flaca flacota flanquita no estoy incursionando en ese rubro no sé si los voy a ver no 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 el fútbol no es una cosa que me interesa que me interese y más con la utilización que hacen este en este momento por ejemplo se mirará mientras se trabaja tenemos el televisor en el fondo así que iremos pipiando medida que podamos yo quisiera que argentina la descalifiquen en la primera ronda declaraciones polémicas de chiquilín te miraba de afuera polémica en la vereda es esto si nos vamos a juntar en algún lugar donde casa bar no se sabe todavía está deliberado probablemente se casa y que se que se come a tu casa es tipo el aguantadero sería la idea yo lamentablemente voy a estar en el laburo así que será con mis compañeros de trabajo y qué onda ahí están los chicos de trabajo que se están escapando y el tema del trabajo se trabaja mientras se lo mira o se frena dicen nos sindicalizamos todo y frenamos el partido ya nos dijeron que se frena estamos con el amigo que se garra piñadas bueno contame el día del mundial vos va a venir igual a cara petonal o se pudre todo y sin bien pedo voy obviamente muy bien y lo vas a escuchar por la radio lo vas a ver que está acá por mí me senta y tranquilo de partido tranquilo y después te volvés para acá trabajando y vos te vas a quedar acá mientras estén pasando el partido lo vas a ir a escuchar o a ver a algún lado lo veo acá no vas acá con la radio no más tranquilo no queda otra cosa y vas a crear que vas a pegar unos gritos acá mientras por supuesto claro pero quiero que se ve con amigos familia con familia esperemos y se grita onda sacado de quicio o es más no la ley 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 viste el tanopasman bueno una cosa no esto se puede romper después de que termine el partido o mientras tanto mientras mientras bueno y acá estoy con el cosaco cosaco era el uso de mi amigo jorge que se lo terminé comprando y ahora estamos charlando con mi amigo santiago cierra en el horario del partido no cierro lo mira acá lo escucha en la radio no no tengo interés en verlo usted qué pina paoli se pudrió la momia cosa paoli qué onda cuánto piensa que va a durar argentina se salva porque juega con islandia sino en la segunda ronda se viene caminando declaraciones polémicas número 2 te vas a asombrar de las diferencias que hay es como tomar un vino común y un buen vino chan 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 se come algo en particular se toma algo en particular tomar cerveza el fernet te siente la tonada el cosaco sí obviamente que juntándome con amigas se reparten onda hoy me toca amigas mañana me toca familia que no va a pasar y el mundial lo vivimos a través de canal el día en 30 es el día 30